Señores, es domingo y llegó la magia. Bien, la Gustavo Lorgia. Houdini rascó la tumba. El innombrable renunció a ser mago. Se dedicó a otras cosas. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Bien, mira. Es un placer estar con ustedes. Antes de nada, feliz día, obviamente. Esto es maravilloso a todas las mamás de nuestro país. Sobre todo quiero saludar a mi madre. Claro. A mi mamá. ¿Cómo se llama ella? Pilar. Pilarica. Ella es la patrocinadora, la que siempre estuvo pendiente de todo. ¿Siempre te apoyó? Claro que sí. Ella es la número uno. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien o no? Muy bien. Yo quiero magia, yo quiero magia. Ya les contamos que eres el mejor, que esto va a ser espectacular. Bueno, vamos a ver cómo estamos hoy. Traje un elemento acá que es muy conocido por todas las madres. A ver. Yo hice como un sondeo. No es la olla. No es la olla, no es la olla. Es que yo estoy... Algo para ellas, para arreglarse. ¿Maquillaje? No, no, no. Al espejo. No, otra cosa. ¿Tú qué dices? ¿Ves pa'l pelo? Sí, sí, sí. ¿Rulos? Secador. Oye, muy bien. Ay, yo, magia. ¡Los tubos! ¡Los tubos! ¡Los tubos! En cada de vos, tubos. ¿Túos? ¿Los tubos? Eso, muy bien. Los rulos. Vas a meter la mano, pues, ya estamos, ya, haz lo que quieras. Puedes lanzar como quieras. ¿Estamos bocado? Sí, está. No, no. Me lo puedo poner. Para la magia. Bueno, y al final, cuando tu intuición te diga, te quedas con uno, pero no lo miras, solamente lo guardas y lo tienes contigo. ¿Listo? Así que haz lo que quieras, por favor. Revuelve, bota, tira. Tira todo lo que quieras, todo lo que quieras. Ya, puede baratar. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya, listo. ¿De verdad? Rápido, sí. Bueno, ni nos dimos cuenta. Ay, se falló. Ok, perfecto. En este momento voy a decir, voy a decir la carta que contiene el rulo. No. Ah, es imposible. Ya, ya, ya. No es imposible. No. No, no. No. No, no hay poder humano. No, no, no es posible. No, no. No hay poder humano. No hay poder humano. No, no, no hay poder humano. Bueno, no siempre se va bien. Ah, ya dije, no hay poder humano. Lo que pasa es que no les dije es que en mi baraja de hoy, obviamente, todas las cartas, diamantes, tréboles, corazones y picas, lo que hice por detrás, como es costumbre, es que escribí. Día la madre, empecé a escribir frases de mamá. Ok. Ah, empezamos. Por ejemplo, tú has dicho esta. Usted verá. Ah, claro. Muchas veces. Deje así. Sí, también. Eso era que no le convenía. También lo dije. Sí, cambie de amistades, Marcelo. Sí, cambie de amistades. Es un amenajero mucho. Mijo, ¿usted sí está comiendo bien? Uy, esa se la dicen todo el tiempo. Primero fue mamá, que novia. Exactamente. Es verdad. ¿A qué hora va a llegar? Bueno, están absolutamente todas las frases. Todas las frases. Yo dije, una que fue, no hay poder humano. No hay poder humano. No hay poder humano. No hay poder humano. Que usted salga por esa puerta. Laura, por favor, por primera vez, yo no quiero cambiar. No hay poder humano. Dime, por favor, qué carta hay dentro del rulo. Sácala, por favor. No hay poder humano. No hay poder humano. Ok. ¿Qué carta hay? ¿Qué carta hay? ¿Qué carta hay? Sí, claro. Sí, sácala y muestra. Pero eso no es más. A ver, a ver. ¿Cómo que no? Espera, a ti verás. Sí, es la bella. ¿A ti verás? Ya, la sacé. Sí, ¿cuál es? Seis de trébol. Seis de trébol. Mira, 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 el seis de trébol. Sí. Todas las cartas tienen una frase. Y yo antes de que nombraran esa carta, dije una frase de mamá, que era. No hay poder humano. No hay poder humano. Señoras y señores, si la magia existe hoy, aquí, día la madre de ser justamente, no hay poder humano. No. ¿No que no? ¿Cómo fue? ¡Wow! No hay poder humano. En nuestras narices. Ahora vamos a ir un paso más allá. ¿Cómo más? Vamos a hacer un brindis por todas las mamás de Colombia. Y lo que traje acá ya no son cartas, sino todas las frases de mamá. Entonces, ahora es tu caso. Quiero que por favor metas la mano. A ver, yo le tengo el micrófono. Ah, vale la pena mostrar que son todas diferentes. Por ejemplo, vamos a sacar una, yo saco una, saca tú una, por favor, y vamos abriéndolas. Mira, esta es la que yo dije, primero fue mamá que novia. Sí. Tú tienes una. A ver, saquen una. Saquen otra, saquen otra. Yo voy a sacar una. Sí, sí, sí. De rapidez. Aquí una. A ver, saquen, saquen para que vean que todas son diferentes. ¿Qué dice esa? Uy, esta. ¿Qué dice? Ese cuarto suyo parece un chiquero. Avise dónde va a estar. Hicieron magia para mí. Cambia de amistades. Cambia de amistades. Esto me hagan mucho. Esto no es un hotel. Esto no es un hotel. Bueno, ya están todas. Llegó el momento. Préstame la copa. Volvemos a dejarlas ahí. Volvemos a dejarlas. Si quieren dejarlas, no hay problema. Ese cuarto suyo parece un chiquero. Hicieron magia, pero me la sacaron. Y ahora lo que quiero, yo no voy a tocar absolutamente nada. Quiero que, por favor, Laura, una vez más, metas la mano y saques uno. La que tú quieras, totalmente al azar. Ay, Dios mío. La que quieras. Pero allá al final, al fondo. Sí, claro, que se saca solamente uno. Estas son emociones fuertes para mí a estas alturas. Pero, ¿qué va a pasar? Listo, dile, por favor, en voz alta. A ver. ¿Cuál salió? Espera, a ver. Mijo, usted sí está comiendo bien. Mijo, usted sí está comiendo bien. Vamos a buscar. Cambia amistades primero. Marcelo, usted sí está comiendo bien. Yo sí estoy comiendo bien. Mijo, usted sí está comiendo bien. Aquí está. Esa se la dice a mi hermano. Mijo, usted sí está comiendo bien. Y esta frase debe tener una identidad que es, mira, el seis de diamantes. Seis de diamantes. Seis de diamantes. Seis de diamantes, igual que con los rulos. Sí. Seis de diamantes. Les aseguro que hoy esto va a ser una fiesta. Ayúdenme. Esto va a ser una fiesta. Esto va a ser una fiesta porque yo, señores y señores, seis de diamantes, la única carta que puse detrás debe ser justamente el seis de diamantes. ¡No! ¡Vagazo! ¡No! Impresionante, increíble, no se puede creer. ¿Y cómo quedamos hoy? Aterrao. ¿Regalitos para la uva? ¿Regalos al vago? ¡Claro que sí! Llegó el DVD porque otra vez volvieron a salir y con este DVD vamos a aprender magia en la casa. ¡Qué bueno! Todos pueden aprender a hacer magia, para que te haga magia. ¿Y el Twitter del mago? ¡Ojo! El Twitter del mago, Marcelo. Este es el Twitter. ¡Y ese es el mago! Muy bien. Es arroba Mago Juan Álvarez. Todas las novedades. ¡Regalito para Té! ¿Para regalos no puede ser? Para mí, para Té. Para Té. Eso es para Té, eso es para Claudita. A ver, ¿te tengo el micrófono para que abras? ¿Este sí es para Laura? Yo sí voy a romper el... ¡Ay, pero esperen, esperen! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Todo lo va a romper. ¡Pelo! ¡No se rompe! Sí. ¡Ay! Una... Esa es como para mí porque me encantan las lagartijas. Bueno, hay más regalitos. Más regalos. Hasta rulos. Me encantan, me encantan las lagartijas. Cobijitas también. Gracias, sí. Para la ronchus con Tea. Para la ronchus con Tea. Y el bravísimo gigante. ¡Y el bravísimo! ¡Pedico! ¡A ver, vamos a la Andrés! Y para Claudita. Muchas gracias. ¡Bella, bella! gracias por acompañarnos